Bailando cubia Bailando cubia Con mi que grita Recorro todo el Perú Gozando con armonía Y que intentara bailando Hasta el amanecer Gozando con armonía Y que intentara bailando Hasta el amanecer ¡Qué bonito! La familia de Uña y la gente de Panara ¡Cero! Ay, tristeza en mi alma Ya estoy dentro de mí Con curas de amarte Y hoy me dejas así Ay, tristeza en mi alma Ya estoy dentro de mí De mis ojos hay alto Tú no tienes compasión Tú no sabes querer Tú no sabes amar Porque tienes caer Corazón de piedra Corazón de piedra Corazón de piedra Aplaudido C, f, c, f, c, f, c, f, c, f, c, m, m, bur, j, 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 j Jure خ wa tackling De tu partida lloré mi amor Aquella noche para mi vida no apareció Aquella noche en tu tecida murió una flor Aquella noche emporecida Mi corazón Murió de amor Mi corazón Si no me quieres, ¿por qué me llamas? Porque me dejas cada mañana Tal vez serás Soy uno más de tus amantes Si no me quieres, ¿por qué me llamas? Porque me dejas cada mañana Tal vez serás Que soy uno más De tus amantes De tus amantes De tus amantes Almodidiano Ay, yo creo que tú cumbia Con mucho cariño, ¿eh? Tiene todo el club Almodidiano Tiene todo el club Solo para ti Música Mollecita mía Mollecita mía Lombo iras de amor Mollecita mía Mollecita mía Mollecita mía Lombo iras de amor Mollecita mía 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 La 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 Lá davá, la lalalá la lalalá